Y nos encontramos en esta oportunidad compartiendo con estos peregrinos, miles de fieles seguidores a la imagen de San Lorenzo de Tarapacá en esta jornada de fiesta. Ayer tuvimos la posibilidad también de estar presente en lo que fue la misa de víspera, en una eucaristía maravillosa donde el monseñor Guillermo Vera estuvo haciendo hincapié en lo que es el año de la solidaridad, el año de la familia también. Y bueno, esta oportunidad también fue la jornada donde se efectuó la tradicional misa de campaña en honor a San Lorenzo en el glorioso 10 de agosto, donde llegaron peregrinos pero también las principales autoridades de la región de Tarapacá y se congregaron acá para estar presente en el día de San Lorenzo, en el día donde se rinde homenaje a este diácono mártir que ha puesto, por supuesto, en el corazón de miles de peregrinos la fe del norte grande. Pasemos a revisar entonces lo que fue el trabajo desplegado por el equipo de RTC Televisión en la jornada de este 10 de agosto. Para todos los iquiqueños, para todos los chinos, para todos los católicos y los que no lo son, pero que creemos en el Señor. La fiesta de San Lorenzo, una de las fiestas tradicionales, donde como diríamos en vulgar palabras, uno viene a recargar sus pilas de la fe de un hombre que se inmoló por sus creencias. Eso hace que miles de chilenos, miles de iquequeños estemos acá junto a él por ese esfuerzo que es una lección que debemos seguir de vida. Y parte de lo que ustedes me ven, ese esfuerzo a diario en Iquique, viene de aquí, como viene de la tirana, de nuestra Virgen del Carmen. O sea, uno toma fuerza para poder luchar por los ideales que ellos nos han educado. Querer a nuestro pueblo y querer nuestro país, como bien lo dicen. Bueno, una evaluación absolutamente positiva. La verdad que superó nuestra expectativa. Nosotros sabíamos que iba a venir gente. Hablábamos de 50.000, 60.000, pero ayer había más de 100.000 personas. Y eso ustedes lo pudieron constatar. Y en la visita, durante toda la jornada que se ha desarrollado la fiesta, porque esta fiesta continúa todavía, viene la octava la próxima semana, vamos a superar, vamos a llegar cercanos a las 150.000 personas que vino al pueblo de Tarapacá. Lo que nos tiene muy contentos. A nosotros hacemos mucho esfuerzo como municipio para poder desarrollar esta fiesta. Trabajamos con la comunidad, con los padres religiosos, los cargadores, en fin, con la iglesia, por supuesto, y este año quisimos hacer un esfuerzo mayor porque sabíamos que iba a venir mucha gente, producto de que caía el fin de semana. Pero no imaginamos que tanto. Ahora, lo importante es agradecer a todos los peregrinos que vinieron, porque todos vinieron con la conciencia de que tienen que colaborar para esta fiesta. El segundo año que transmitimos en directo a través de su canal, vía satélite también, agradecer al alcalde Soria, a todo el municipio, que en conjunto con la Municipalidad de Guarres hicimos escapar de esto y poder llegar a tantos hogares que a veces no tienen la posibilidad de venir por distintas dificultades. Hacemos una buena evaluación, por cuanto no hemos tenido mayores inconvenientes ni alteraciones. El pueblo, la comunidad se ha comportado muy, muy bien. Así que eso nos tiene bastante contentos. Han funcionado todos los dispositivos que se establecieron con la Municipalidad y los organismos de emergencia. Así que, bien, hasta el momento hacemos una buena evaluación. Esperamos de que lo que queda del día y de fiesta, que normalmente son un par de días más, que los bailes y los vecinos empiezan a volver a su ciudad y a su domicilio. Para mí es un motivo de dar gracias a Dios, dar gracias a Dios por contar con esta fiesta, por contar con este San Lorenzo de Tarapacá, un lugar donde llega tanta gente a llenarse de fuerza, a llenarse de esperanza. Tanta gente hay y podemos disfrutar unos días de tranquilidad. A veces en la ciudad vivimos con tantas dificultades, que hay violencia, que hay temores, qué sé yo, y aquí viene tanta gente en un ambiente de tranquilidad, de paz, de alegría. Gracias a Dios que la fe nos permite celebrar así estas fiestas. Es mi primera vez, casi no me la había imaginado. Yo había pasado por este pueblo, había pasado por Tarapacá, veía un pueblo pequeño, pero ahora la cantidad de gente, la cantidad de carpas, de gente durmiendo en los autos, y todo en un ambiente de mucha tranquilidad. Realmente es algo hermoso, algo que tenemos que cuidar, y me emociona mucho ver a tantos jóvenes y a tantos niños participando de esta fiesta. Así que es una fiesta que nos da mucha esperanza. Y con las impresiones de las autoridades que estuvieron presentes, el alcalde Jorge Soria Groga, su señora Marínez Maquiavelo, y por supuesto con todas las actividades que se desarrollaron acá en el poblado de Tarapacá, venimos a este despacho y contándoles que se sigue viviendo acá, en la fiesta de San Lorenzo de Tarapacá 2014, a través de las pantallas de RTC Televisión. Gracias. 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 Gracias.